Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos en el mundo el rojo más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, a don Fernando Martínez Dalmau Buenas noches don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches a todos vosotros, pues preocupado y muy preocupado además Pero bueno, le veo preocupado pero sin arrugas superficiales, ¿por qué? Porque tomo colacel, eso no puede faltar nunca Exactamente amigos, aunque la cosa está muy mal y podemos cuidarnos de nuestras arrugas superficiales pues podemos tomar colacel para solucionar esos problemas Además recuerden, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel anti-OS, del mundo natural Es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción Antioxidantes, además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel anti-OS produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confía en colacel anti-OS mucho más que colágeno de ventas en tiendas especializadas O ahora que estamos en cuarentena llamando al 914460000 O yendo a la página web para farmaciamundonatural.es Ustedes llaman a este teléfono o van a este número de esta página y se lo llevarán a casa, sin que se tenga que ustedes mover de su casa Recuerden, colacel anti-OS Y vamos a empezar este segundo bloque, amigos Porque yo creo que es necesario que ustedes sepan lo que ha pasado recientemente Y más concretamente el escándalo que ha desvelado En este caso Ana Rosa Quintana, desde aquí la felicitamos Y que ha indignado a toda España Porque el gobierno ha ignorado totalmente a los productores de test de COVID-19 españoles Esto es lo que decía el presidente del grupo MET, Frances Maristani Que al parecer, amigos, atención, desde que ha empezado la pandemia Han entregado más de 20 millones de test a 30 países Y aquí mientras en España, pues nada de nada O sea, esos test, esos 30 millones de test que se tenían que haber hecho aquí en España Pues como esta empresa ofreció al gobierno socialcomunista Y le dijeron que no querían contar con ellos Vamos a ver las siguientes imágenes, amigos, porque son espeluznantes Se van a enterar ustedes de la catadura moral y de la inictitud de este gobierno una vez más Correcto, nosotros distribuimos los test que distribuye una plataforma que se llama Monvitubit Que es la plataforma oficial de las 21 economías de la PED Por lo tanto, eso es una razón que da la garantía y la seguridad De tener las cámaras de comercio de las 21 economías de estos países Y por lo tanto, un respaldo de que todo el producto que se distribuye sea oficial, homologado ¿Y España, en el gobierno de España, está trabajando con vuestra plataforma? No ¿Pero lo habéis ofrecido? Sí A ver, cuando empezó todo y yo le explico Esta plataforma es la plataforma de 21 economías de la PED España no es parte de la PED Pero nosotros somos el partner oficial para su logística internacional Nos comentaron Oye, si queréis, pues España, podéis colaborar con nosotros Lo que necesitéis, aunque no sois un país miembro Pues podéis entrar a la plataforma, funcionar con ella Obviamente, pues nosotros inmediatamente nos dirigimos a presidencia del gobierno Tanto autonómico como nacional Lo informamos, lo explicamos, lo presentamos Les dijimos que los pusimos en contacto Y la verdad que no hubo tampoco Aparte de que muy bien, muchas gracias por la información Los contactaron a ellos para saludarles Y poca cosa más Pero esto que me estás contando ¿Cuándo ocurrió esto? Pues al principio que enviaba el confinamiento Era unas tres semanitas ¿Y todavía no se han puesto en contacto con este grupo? ¿Qué es...? Yo sé que ayer A partir del mediodía Imagino que después de lo que pasó con la rueda de prensa Pues sí que nos llamaron Nos llamaron a tener presidencia de Sanidad de Cataluña Nos llamó el mismo presidente para ponerse en contacto Para pedir toda la información necesaria Para poder tomar decisiones urgentes ¿Ayer? Quiero poca cosa más ¿Ayer? Sí, ayer Perdóname, esto es un escándalo Es un auténtico escándalo Uno más de este gobierno social comunista No solo nos compran tés que no valen para nada Con un partner, un colaborador chino Que vendía tés que lo decía en su prospecto Que no valía Que tenía una fiabilidad del 30 al 50% Pero claro Alguien tendría que estar detrás de esa compra Alguien se ha tenido que beneficiar detrás de esa compra Tenemos ya contacto con don César Vidal Al otro lado del Atlántico Buenas noches don César ¿Cómo está usted? Buenas tardes aquí Gracias a Dios Muy bien Me alegro ¿Toda familia? ¿Todos bien? Sobreviviendo todos Parte de la familia en España Pero gracias al confinamiento Han conseguido sobrevivir Y la parte de la familia Que vivimos a este lado del Atlántico Bastante bien Contemplando con auténtico error Lo que sucede en España Don César No sé si ha escuchado Cómo esta empresa española Que era una empresa Que hace test Para el COVID-19 Pues había ofrecido Al gobierno socialcomunista Y estos directamente Habían pasado de ellos Bueno, vamos a ver He oído muchas cosas Durante estas semanas Y la verdad es que tengo que decir Que en relación con la actuación del gobierno Ninguna buena Es decir El gobierno tenía noticia De lo que iba a suceder Y a pesar de eso Siguió adelante Con las manifestaciones Del 8 de marzo Que posiblemente Sean las causantes directas De centenares de muertes Y de decenas de miles De contagiados El gobierno tenía que haber hecho Acopio de test Y de mascarillas Y no lo hizo Y el gobierno está viviendo Algunos episodios A la hora de entrar En los mercados extranjeros E intentar hacerse con el material Que de manera totalmente Carente de diligencia No se hizo Hace ya meses Está viviendo episodios Que si no fueran tan dramáticos Serían cómicos Por ejemplo Los de los vendedores Que llegan hasta el Ministerio de Sanidad Esperan durante días No los recibe nadie Se van Y venden los pedidos A otros países Los de esos pedidos Que de pronto Queriendo hacerse los listos Y no pagar aduanas Pues se quedan atascados En Turquía No porque Turquía Nos quiera robar Ningún tipo de material sanitario Sino porque quiere que paguemos Las tasas Que son de rigor Y por supuesto El material absolutamente defectuoso Que se ha comprado Que en algunos casos Pasa Por una empresa china Que cuando uno va a Google Y ve la fotografía Del lugar donde está la empresa china Se ve un solar Lo cual a mí me hace pensar O bien que la empresa no existe O que los trabajadores chinos A lo mejor trabajan bajo tierra Pero insisto Esto es una cadena De despropósitos De incompetencias De pésima gestión De negligencia Que casi me atrevería A calificar de criminal Y en la cual Sinceramente No consigo ver Un gramo De buena gestión Veo un gobierno Que lo hace muy mal Y gente Que se juega el tipo Y se juega la vida Literalmente Para intentar compensar Toda la torpeza La incompetencia La negligencia De este gobierno Don César Recientemente En uno de sus Podcast Del programa Que hace usted Diariamente Se ha hecho viral Uno de sus cortes Que está diciendo Que bueno Que más o menos Trata de decir Que ya sabe Quién es El comisionista Que se ha llevado El dinero De eso Esa compra de los test O que tiene Una idea Y usted Esa persona La pone Como en el En el marido De un hijo De un famoso político ¿No? Bueno, no, no Yo en el podcast Lo que digo Es en el espacio De Despegamos Que yo llevo a diario Con don Lorenzo Ramírez Y yo le planteo Una hipótesis Y le digo Usted imagínese Que de los materiales Que nos han llegado Y que han llegado A España De efectuosos Pues yo que sé Por plantear Una hipótesis Y subrayo Varias veces Además el término Por plantear Una hipótesis Cualquiera Usted imagínese Que a lo mejor Quien se ha llevado El dinero Es el marido Del hijo De un conocido político Y le digo ¿Usted cree Que realmente Esa gente Finalmente Va a rendir Responsabilidades Si por un Por decir Incluso yo digo Si por un Por parlé Como dicen En Francia Fuera así Y don Lorenzo Ramírez Me contesta Absolutamente convencido Pues no Yo creo que no Luego Por supuesto La gente Se ha puesto A hacer cábalas A meter piezas En el putle A hacer su propio Rompecabezas Y se han puesto A hacer identificaciones Pero yo insisto Precisamente Cuando lo digo ahí Imagínese usted Si esto sucediera Si efectivamente En un caso Como el que yo planteo De manera hipotética Responderían A la justicia Y la respuesta Y la respuesta De don Lorenzo Ramírez Y yo no le puedo Quitar la razón Y mire usted Que me gustaría Es la de Pues no No En un caso así No responderían Jamás Ante la justicia Y yo le tengo que decir Que quiere usted Que le diga yo Don Lorenzo Yo también creo Que en un caso así No responderían Ante la justicia Don César Estábamos hablando De un supuesto De cobro de comisiones Pero usted Imagínese La cantidad de querellas Que se han puesto Tanto contra Fernando Simó Contra el presidente De gobierno Etcétera Por un presunto Delito De imprudencia Involuntaria Con resultado De homicidio ¿Usted cree Que va a haber jueces En España Que tengan Lo que hay que tener Para llevar adelante Estas querellas Teniendo en cuenta El control Que tiene Del poder judicial El Partido Socialista Y también El control De la Fiscalía Bueno vamos a ver Yo creo que los jueces Deberían hacerlo Y los fiscales Tendrían que tener Un mínimo De decencia Y de punto honor Y hacerlo Ahora bien No cabe la menor duda De que la Fiscal General Del Estado Ya ha empezado A bloquear Este tipo de causas Ya había presentada Una querella Contra el ministro Illa El famoso filósofo Que mal dirige La sanidad española Que francamente Y aunque fuera Un agente De una potencia enemiga Lo podría hacer peor Y esa querella La ha bloqueado La Fiscal General Del Estado Entonces Por supuesto Podemos esperar Que dentro Del orden jerárquico Que tiene La fiscalía Pues lamentablemente Los fiscales Obedezcan a su jefa Personaje ya de por sí Muy cuestionable Y que no hagan nada Ahora bien Igual que eso Se puede pensar Yo también creo Que también puede haber Jueces independientes En España Todavía hay algunos Jueces independientes Que acepten Estas querellas Y que las lleven Hasta las últimas Consecuencias Porque yo creo Que hay indicios Más que racionales De que este gobierno Ha actuado Con una impudencia Gravísima Con resultado De homicidio Y eso no solamente Porque no hizo caso Ni al CSIC Ni a la Organización Mundial De la Salud Ni a nadie Sino porque incluso Teniendo datos Muy claros De peligro De contagio Siguió impulsando Las manifestaciones Del 8 de marzo Y le voy a dar Un dato muy concreto El 7 de marzo El día anterior De esas manifestaciones Las asambleas de Dios Que son una denominación Evangélica Anularon el congreso Que iban a tener En marzo En Madrid Y no lo hicieron Porque les viniera Una especial inspiración Del Espíritu Santo Que les avisó Del desastre Sino porque Las autoridades Les dijeron Esto lo tienen Ustedes que anular Y lo anularon El día antes De las manifestaciones Es decir Esto era público Y notorio A esas alturas Y a pesar de ello Tuvimos que ver El bochornoso Espectáculo De una ministra Diciendo que había Que ir a la manifestación Porque en eso Le iba la vida A las mujeres De alguna periodista Muy conocida Diciendo que A pesar del coronavirus Había que ir A la manifestación Y por si alguien No la identifica Era Susana Griso Y de alguna política De las que se apunta Un bopardeo Como Cristina Almeida Diciendo también Que a pesar del coronavirus Había que ir A la manifestación En esa manifestación Salieron de esa manifestación Con el coronavirus Dos vicepresidentas Una ministra Y la esposa Del presidente Del gobierno Hasta donde sabemos Porque me temo Que nos ocultan Información Si ese gobierno No es culpable De una imprudencia Gravísima Con resultado De homicidio Pues yo ya no sé Quien puede ser culpable De una imprudencia Gravísima Con resultado De homicidio En más Don César Vidal Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo del rojo Y cuídese usted mucho No, por supuesto Por supuesto Además aquí Afortunadamente El gobierno No es como el de Sánchez Afortunadamente Afortunadamente Tendremos que irnos Háganos un hueco Allí A Miami No, le tengo que decir Que no dejan entrar Los españoles En ningún sitio Una de las consecuencias Terribles De la gestión Pésima de Sánchez Es que los españoles Se han convertido Enapestados A escala mundial Madre mía Que Dios nos pide confesado Un fuerte abrazo Don César Un abrazo muy fuerte Uy, eso mucho Señor Fernando Martínez Dalmán Después de escuchar Este vídeo Y de escuchar Que hay empresas En España Que se han ofrecido El gobierno de España Para Producir Los famosos test Pero test de verdad No los test falsos Y luego sobre todo Después De que les hayan rechazado Directamente Esta gente No está En la gestión Del coronavirus Esta gente Está más bien En la gestión De las mentiras Para engañar A la población Claro Además aquí Esto es muy problemático Porque ni están Y se les espera Porque este es el problema Real el que tenemos Cada vez que salen En televisión Lo que hacen Es echarnos el mitin Decirnos constantemente Cuáles son sus Sus conspiraciones O sus ideas Pero no nos resuelve Ningún problema Punto uno Punto dos Ni siquiera nos dicen Qué escenario Es el que se va a actuar Cuáles son las previsiones Del gobierno Ahora parece que dicen Que el día 26 Puede levantar Pero bueno Siempre en un estado Metafísico Prácticamente No nos dicen Las cosas claras Y punto tercero Nos están ocultando Constantemente datos Vamos Si es que los conocen ellos Que yo ya Lo empiezo a dudar Si es que nos lo ocultan Porque no lo saben O lo ocultan Porque lo saben En cualquier edad De los casos Nos están hurtando información Estos tres puntos Son fundamentales Pero es que luego encima Tenemos Descubrimos A través de los medios De prensa O a través de la prensa libre Como este medio Se descubren Y se pueden decir Muchas cuestiones Como ha pasado El caso De esta empresa Que se ha descubierto Que este señor Todavía está esperando A que le llamen Es que esto es inconcebible Cuando llevamos ya Un mes Prácticamente Que estamos confinados Desde el día 23 de enero Es cuando Cuando la OMS Lanza la primera alerta Y dice Y dice La ministra de Hacienda Dice que esto Nos ha pillado de improvisto Totalmente Claro A ellos siempre Claro Es que para ellos vale todo Ha llegado hace tres meses Pero nos ha pillado de improvisto Claro Es que a ellos vale todo Absolutamente todo Llueve Porque llueve Esto Pues nos ha pillado de improvisto Claro que nos ha pillado de improvisto Y mañana también Y mañana nos contaréis Otro cuento Y así continuaremos Día tras día Y cuando llegue La segunda parte De todo esto Que es la crisis económica Que se va a desenvolver De toda esta Maldita situación Que tenemos Con el coronavirus Que desde luego En ningún momento Repito En ningún momento El gobierno Ha estado por delante Vamos No por delante Al lado de los hechos En ningún momento Ha estado sobrepasado Ha estado totalmente Absolutamente ausente Contándonos mentiras Saliendo en la televisión En prime time A contarnos mentiras A nosotros Que luego Por real decreto Aprobaban Y que luego Posteriormente En el desarrollo De los reales Decreto Lo cambiaban Con lo cual La mentira Que nos habían contado El sábado anterior No valía Tenemos datos Y además Los datos Están en la misma compra De los De los De los De los De los De los respiradores Y de todo esto Lo sabe muy bien La ministra de Exteriores González Daya ¿Qué ha pasado en Turquía? ¿Pero qué ha pasado en China? Es que Es que tampoco Nos lo va a contar ¿Por qué no tenemos respiradores? ¿Y por qué no tenemos Aquí los test? Y encima Los que compran Son de un 30% De fiabilidad Aparte Le voy a contar una cosa Es que Los que han comprado Esos test falsos Cuestan 5 o 8 dólares ¿Vale? Que no valen para nada Y los buenos Los que venden esta empresa Cuesta 30 euros Cada test Y luego ellos Son los que hablan De recortes No solo Compran Porquería Que no valen para nada Tirando el dinero Sino que encima Lo que Quieren Para el conjunto De los sanitarios Y de la población Es darle Lo peor de lo peor O sea No darle un servicio Aquí compran tarde Y mal Porque es que Encima de comprar tarde Que ya es la mayor De las atrocidades En este momento Encima compran mal Porque se quieren poner medallas Por lo tanto Aquí nos estamos Encontrando en una situación De manipulación De manipulación A los derechos Y libertades Fundamentales De nuestras De los individuos De los españoles No de los individuos De los españoles Que vivimos en este país Y en este momento Con esta serie De manipulaciones Como otras muchas Se están excediendo demasiado En sus usos Y atribuciones Y podemos estar Llegando incluso A que el estado De alarma Que existe En este momento Prácticamente Nos encontremos En un estado De decepción No aprobado No aprobado Con lo cual Aquí hay una serie De delitos Muy graves Pues están escuchando Ustedes a don Fernando Martínez Dalmao Pero amigos Átense los machos Ustedes dirán El día 26 de abril Se acabó La cuarentena Vamos a salir Todas las calles Vamos a ser todos felices No es cierto No es cierto Nosotros Sabemos que eso No es verdad Que no va a pasar así Porque el coronavirus Amigos No se va a parar En España Hasta que todos ustedes No se hagan la prueba Falconetti A ver si te enteras Hasta que no tengamos Los test Y 47 millones De personas Se hagan las pruebas No vas a parar El coronavirus Entonces no entiendo Si has aplicado ya El estado de alarma Hace un mes Cómo no están los test Y lo sabes Porque te está informando China La ONS Todo el mundo Y si no Léete esta noticia Para que aprendas Falconetti Que eres un inepto Que eres un irresponsable Que eres un imprudente Vamos a escuchar La siguiente noticia El desastre de Sánchez China desvela Que el 78% De los contagios Son asintomáticos Pero España No les hace test Un informe oficial Del sistema sanitario chino Ha desvelado La clave del desastre De la gestión De Pedro Sánchez En el coronavirus El 78% De los casos De contagios Son asintomáticos Según las investigaciones Del país asiático Y España Ha prohibido hacer test De detención De la enfermedad A todos ellos Por lo que Controlar el avance En los focos De contagios Es imposible Se trata De los resultados Del último estudio Llevado a cabo Por las autoridades China Una investigación Que revela Que 130 De las 166 Infecciones estudiadas El 78% Han tenido Una evolución Plenamente asintomática Es decir Que si se mantiene El criterio De no realizar test Como hace Falconetti Más No hacer test A los casos Asintomáticos Agudos Pues lógicamente Amigos Si no hacemos A esos casos Les hacemos los test No sabemos Si se están contagiando Ustedes pueden estar Sin ningún síntoma Y contagiándolo A todo el mundo Pero Falconetti Solo ha dicho Que se hagan Los test Pues a los sanitarios Y a las personas Que estén En Digamos En situación De peligro Por contagio O sea A muy poca gente En definitiva Amigos De nuevo Falconetti Desoye a las ONS Y no Quiere hacer Los test Generalizados Así Sin test No Se soluciona El coronavirus O sea El día Que empecemos A hacer Los test Generalizados Es el día Que se acabará Esto Porque tendremos Localizados Los focos Del contagio Falconetti Pero amigos Si esto Lo está publicando Los medios de comunicación Se lo está diciendo Todo el mundo ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Que quiere que sigan muriendo Miles y miles de personas? ¿Que si quiere que se destruya La economía española? Don Fernando Bueno Esto es incalificable La postura del gobierno Es absolutamente incalificable Solamente hay dos argumentos Test Y previsión Repito Test Y previsión Ninguna de las dos Se le ha visto Al gobierno Del señor Sánchez Es más Yo creo que están jugando Hablando con nosotros Hablando constantemente De las previsiones De lo que van a hacer Que luego no hacen Que luego voluntariamente Por su parte No hacen de ninguno De los casos Pero la palabra Es test 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 Y test Eso es lo que necesitamos Ahora mismo En la población Y sobre todo En la población mayor Y ya estamos entrando En unas cifras Como muy bien Se ha visto en este programa Que ya son incalificables Que ya son Vamos Una barbaridad Cuando hemos ido Las cifras Constantemente Desde el mes De finales de febrero Principios de marzo Paralelas A las de Italia Ya se han disparado A las cifras italianas Y ya prácticamente Somos el primer país De Europa Que tenemos Más muertes Más muertes Por habitantes Más muertes Por habitantes Por millón de habitantes Y tenemos el 20% De los muertos A nivel mundial Exactamente Y todo es En espera del resto De los países Lógicamente Usted que es abogado Además de los buenos Si a este señor Se le está diciendo Por activa y por pasiva A todas las organizaciones Científicas Todo el mundo se dirá Que tiene que hacer test Que la única forma Es de empezar A cerrar Los focos de contagio Y poder controlarlo De esa forma No los hace Y además Los está limitando Solo se hacen test Los políticos Y algunos sanitarios Algunos Porque no todos Porque hay más de 20.000 Sanitarios contagiados Esto ya Es un insulto A España Es un insulto A la inteligencia Y ya Estamos hablando De que Parece que Disfruta Viendo La situación Que hay en España Porque Si no hace nada Pudiendo hacer todo O es un inecto O le viene bien Esta situación Desde luego Yo leía Hace un par de días Varios periódicos De los cuales En alguno Y oyendo sobre todo Algunas televisiones Pongo Valga la redundancia En cuarentena La información Que nos estaban pasando Y yo creo que aquí Tenemos cuatro factores Importantes La falta de previsión En la compra Del material sanitario Eso es indudable Por parte del gobierno Nos lo está Demostrando día a día Y esto no Esto no lo están diciendo Las televisiones Y esto no lo están diciendo Los medios oficiales A esto hay que acusarle Al gobierno ya A la falta de previsión De la compra Del material sanitario Dos A la autorización De todas las manifestaciones Que hubo Esos días Todas Absolutamente todas No solamente Que Algunos Don Fernando Pongamos Un estúpido velo ¿Vale? Digamos que eso ya Ha pasado Y ya no tiene solución Pongámonos En el presente Y el presente Es que necesitamos Hacer test Y sigue En sus treces De no hacer Absolutamente nada No, no Claro Esto Es que nos está llevando A la matanza Directamente A que la gente muera Cada día más Porque cada día Que pasa sin hacer test Se contagia más gente Y más gente muere Cada día que pasa Sin haber respiradores La gente No puede ser atendida En condiciones Y muere más gente Entonces La labor de un gobierno Es hacer todo este tipo de cosas Si no lo hace ¿Qué calificación penal Podemos dar a esto? Porque ya no podemos Hacer una calificación política Políticamente podemos Criticarle Y pedir la dimisión Ahora ya Tendríamos que hablar De calificaciones penales Evidentemente Yo creo que aquí Estamos hablando De delitos De lesiones imprudentes El artículo 152 De nuestro código penal El artículo 404 De nuestro código penal También cabría En el momento Que entiendo Que existe prevaricación Tomar decisiones Sabiendas que no son Las correctas Y las idóneas Sino que pueden entrar En un posible delito Para mí Otra muy importante En este momento Es el homicidio imprudente Que es el artículo 142 Hay dos El 142.1 Que es el máximo Que va de uno a cuatro años Que ese sí cabría Porque aquí tenemos El resultado de muerte Con resultado de muerte Por lo tanto Por lo tanto aquí Tenemos ya una serie De armas Con nuestro código penal Estoy hablando De prevaricación De lesiones imprudentes Y para mí El más importante Artículo 142.1 Homicidio imprudente Homicidio imprudente Tenemos una serie De asociaciones Yo animo Absolutamente A todas las asociaciones Que se vayan a formar Incluso a los individuos Como hay algún abogado Como hay alguna asociación Está el abogado Víctor Valladares El CSIF No sé si tenemos No sé si nos tienen En realización Ya que ha hablado Ustedes De asociaciones De la asociación De consumidores y usuarios José María Mena No sé si tenemos aquí El teléfono Que nos lo busquen En redacción Para que la gente Se pueda adherir A la querella colectiva Que se va a hacer Contra Fernando Simón Y Lógicamente Esa querella colectiva Para que Ustedes Pues Primero Vayamos a por Fernando Simón Y una vez Que este confiese Pues ampliarla A Pedro Sánchez En el momento Que lo tengan Póngalo sobre pantalla En realización Y damos el Número de teléfono Está la asociación De afectados Del COVID-19 En fin La asociación De la guardia civil En cuanto En cuanto también Aquí ha habido Una dejadez Constante De las funciones Del gobierno Porque hasta La asociación De la guardia civil De la asociación Profesional De la guardia civil Me hacen llegar a mí Sus inquietudes Y evidentemente Se vulneran También la prevención De riesgos laborales O sea Es que ni el gobierno Ni siquiera Con la gente Que está Y antes lo veíamos Con los sanitarios Cuando la palabra Eran test 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 También eran Prevención Prevención Y prevención Esas dos Eran los argumentos Fundamentales Para luchar Para tomar Y luchar Contra esta Contra esta Pandemia Tan generalizada Test 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 Y prevención Prevención Y prevención Y no lo Perdón que me interrumpa Nuestro compañero De realización Ahí está El número Para unirse A la querella Colectiva Contra Fernando Simón Ahí lo tienen ustedes Pueden llamar Al 644 Lo repito 644 226 049 Y o pueden mandar Un correo electrónico A OCU Josemaria Mena Arroba Gmei Punto com A lo largo del programa Lo recordaremos amigos Porque es importante Es importante Que todos ustedes Amigos Pues de alguna forma Se pongan A actuar Porque es la sociedad civil La que va a llevar A que esta gente pague Por lo que está haciendo Por esta negligente gestión Por este insulto A los muertos Por esta gestión lamentable Don Fernando Lo había cortado Bueno Yo en este caso Desde luego No es que Nos tenemos que animar No es que estamos obligados Como sociedad civil Estamos obligados En la defensa De nuestros derechos Y nuestras libertades fundamentales Que es lo que el gobierno No nos está cercionando En este momento Existe una dejadez Por parte del gobierno Que por cierto Creo recordar Que sigue gobernando Por real decreto O sea Está gobernando Por real decreto A fuerza de ley A fuerza de ley Con un parlamento cerrado Es que estamos entrando Ya en una dinámica Que prácticamente Esto va a ser Una dictadura bananera Nos están hurtando Nuestros propios derechos Nos están matando Y encima Nos quitan Nuestras últimas Voluntades Que son La libertad Nuestra De poder Vivir en España Vamos a resumir Nos están matando A gestionar De forma lamentable Una pandemia Nos están matando Nuestra economía A gestionar De forma lamentable La parte económica De la pandemia Y encima Lo peor de todo Es que se estén riendo De todos los españoles Y lo peor de todo Como lo he dicho De la gente Que está falleciendo Y de las familiares De los que están falleciendo Totalmente Totalmente Aparte Si hay algo sagrado En la sociedad occidental Es el Y los que hemos pasado Por esta situación Lo sabemos Es el El entierro digno Que incluso está reglamentado Y está fundamentado En nuestras leyes El entierro digno Y hasta eso Se está hurtando Primero Se está hurtando Porque las cifras No coinciden Nos están engañando Con las cifras Segundo Porque hay Múltiples testimonios De personas Que no encuentran A sus familiares Que no saben Donde se encuentran Que les mienten Diciendo donde se encuentran Y tercero Negándolo públicamente Negándolo en las televisiones Negándolo en sus mítines Cuando lo más sagrado Que hay en este mundo Es poder ser enterrado Con toda la dignidad humana Pues efectivamente Ni siquiera dignamente Podemos enterrar A nuestros muertos Por culpa De estos Impresentables Estos Impresentables Vamos a seguir Amigos Porque Aunque las televisiones Generalistas Aquí en España Estén tapando Esta Masacre Esta masacre La están tapando A nivel internacional Están Arremetiendo Directamente Contra Pedro Sánchez Por activa y por pasiva Y aquí tenemos Esta noticia De New York Times Critica al gobierno De Sánchez Por ignorar Los indicios De la llegada De la pandemia Dice el periódico Progresista Estadounidense Critica que la pandemia Española Se ha convertido En un doloroso ejemplo De la tendencia De un gobierno Tras otro A ignorar La experiencia De los países Donde el virus Ya había atacado Por otro lado Tenemos también Pues lo que dice Blomberg Que señala directamente A Sánchez Ahí lo tienen ustedes Que permitió el 8M Y pudo haber salvado A miles De vidas También amigos No se libra Pedro Sánchez De la Asociación Mundial de Médicos Exige a Sánchez Una investigación Política Por la falta De mascarillas Ahí tiene usted La noticia La Asociación Mundial de Médicos No parará En el mero hecho De reclamar material Para los profesionales Sanitarios En sus documentos Ha incluido Una advertencia Al gobierno de España Y al resto De que tienen que dotar A los médicos Con mascarillas Para evitar Los contagios No puede ser Que más de 19.000 Sanitarios Amigos Estén 19.000 Sanitarios Estén infectados Y encima Otros Que a lo mejor Están Y no lo saben Y están contagiando A los enfermos Porque no hay test Volvemos otra vez La pescadilla Que se mueve la cola Es que no podemos Estar con un gobierno Así Ni un segundo Más Tiene que La oposición Ya tiene que salir Tiene que salir Tiene que acabar Con esta situación Es verdad Que hemos hecho Una manifestación Virtual No Pero es que Tenemos que ir A por todas De momento Toda la gente La sociedad civil Apoya Los medios De comunicación Que están Luchando Contra Este gobierno Infame Apoyen Las demandas Colectivas Amigos Hay que actuar Entre todos Que si no Se nos van Vivitos Y coleando Y esto se va a quedar En nada No esperen Nada De los políticos Vamos a ser Nosotros La sociedad civil Lo que levantemos Esto Y si no Y si no se lo creen Pues vamos a ver La siguiente Noticia Dice que Moncloa Activará 100 millones De euros En publicidad Institucional Para los medios Ahí tiene usted La noticia El gobierno Ultima los detalles De su plan De publicidad Y comunicación Institucional Para el año 2020 ¿Eh? Y además Dice Que preparan Grandes campañas La campaña De la renta La de tráfico La de empresas públicas Como Adif Y otras Y además Van a dar Desgrabaciones fiscales De entre el 25 y 30% Para los anunciantes En medio de comunicación Mientras dura El estado de alarma Hay que decir Que ya Se aprobaron 15 millones En subvenciones Sobre todo Para las grandes televisiones Para el duopolio Porque dicen Que han tenido Grandes pérdidas A nosotros Amigos No nos han dado Ni un duro Como comprenderán Porque aquí Solo van a dar dinero Al que calla Al que calla Este auténtico desastre Vamos a contestar En breve Con don José Luis Corcuera Porque nos dijo La semana pasada No sé si lo tenemos Ya al otro lado Del teléfono Don José Luis Sí Buenas noches ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches Bueno pues estoy Estoy bien ¿Está usted bien? Aquí encerrado Con mi mujer Y bueno Viendo lo que pasa A mi alrededor La semana pasada Quedó una llamada pendiente Por una sencilla razón Por un lado Son 15 millones de euros En subvenciones Lo que ha dado el gobierno A las grandes televisiones Sobre todo Al duopolio Y además Hay que añadir Lo siguiente Que el gobierno Prepara Una gran campaña De publicidad Para los grandes medios Donde se va A gastar prácticamente 100 millones de euros En publicidad institucional Para apoyar a estos grandes medios Esto es prácticamente La misma cantidad Que se gastó Rodríguez Zapatero En el 2010 Para los grandes medios Y para que callaran También la crisis Usted nos dijo Que quería hablar De estas medidas De esta compra Directa De los medios De comunicación Y que Lógicamente Nos lleva Pues a una dictadura Mediática Sin precedentes ¿No? Bueno Yo todavía No he conseguido Ver el decreto El decreto Por el que se Han concedido Esos 15 millones De euros Pero si eso Se ha conseguido Los españoles Deben de saberlo Inmediatamente Y hay que Contarlo De forma Reiterada Porque es Para mí Es un auténtico Escándalo Esos dos grupos Mediáticos Han tenido Beneficios Uno más De 200 millones De euros Y otro más De 100 120 Y si eso Es cierto Es decir Si las televisiones Han recibido Dinero del gobierno O de No, no No del gobierno Dinero del Estado O es decir De todos los españoles Para mantener Los ingresos De aquellos Que trabajan En esas televisiones Me parece indignante Pero hoy Si me permite Quisiera Decirle algo Además de eso Que ya se lo he dicho Yo en estos tiempos He hecho un descubrimiento En estas cosas De El tratamiento Del virus Y de la información Y ese descubrimiento Es el alcalde De Madrid Oiga Es De las pocas Personas Que salen En televisión Dicen Cosas O dice Cosas Inteligibles Razonables Da la cara Me parece Todo Un Descubrimiento Y yo no sé El tiempo De Que cuento Pero Es que esta mañana Esta mediodía He tenido la oportunidad De escuchar En la Sexta A mi compañero Mi excompañero De partido José Bono Que ha dicho Alguna cosa Que Muy interesante Aprovecho No obstante Para compartir Con él Y desmentir Algunos Bulos Y sobre todo Uno que atañe Al 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 Compañero De su hijo Que Me parece Que no es Que es absolutamente Contraproducente Eso de generar Bulos Sin demostrarlo Ese Ese Bulo Acabamos de hablar Ahora mismo Con César Vidal Y él mismo Ha dicho Que en ningún Momento Él habló De un tema Y luego Ha sido Las redes sociales La que ha movido Ese bulo Sin que Él tenga Nada que ver Yo no sé Quien lo ha dicho Pero yo No, no Ha sido Él insinuó Puso un ejemplo Pero en ningún Momento Ni nombró Al hijo De De Bono Ni nada por el estilo Luego ha sido Las redes sociales La que ha llevado El bulo Aclarado queda Pero decía Decía Bono Que tiene Un estén Por tanto Es personal De riesgo Y que confía Muchísimo En el ministro De sanidad Yo Tengo cuatro estén Además Me han dado En mi vida Tres infartos Y le aseguro Que yo No coincido Con su apreciación Yo En todo caso Confío Con aquellos Médicos De la seguridad Social Que son los que me atienden Que me tratan Debidamente Ha dicho también Pepe Bono Que cuando ve En Portugal La actitud De la oposición Se lleva Una gran alegría Porque hay que ver Cómo es la oposición En Portugal Que se ha puesto A disposición Del primer ministro Pero claro Es que Antonio Luis Santos Da Costa Que es el primer Ministro De Portugal Además de hacerlo Bien Además de hacerlo Bien Y De hacerlo Bien Antes de esta Crisis Y por tanto Durante esta Crisis Tiene una experiencia De ocho años De alcalde De Lisboa Es un socialista En fin No sobrevenido Y por tanto Claro que Si tuviéramos aquí Un presidente Como Antonio Da Costa Antonio Estaríamos Probablemente Todos Diciendo cosas Distintas Pero es que Desgraciadamente El que tenemos aquí Se llama Pedro Sánchez Que tendría Que hablar Durante 15 minutos En la televisión Diciéndonos Que es lo que pasa Y hablar Con la oposición Horas Y horas Porque lo que Tenemos encima Es de tal gravedad Que entre todos Seremos pocos Para sacar Esto adelante Eso es lo que Me gustaría decir Y como usted Estaba hablando De periodistas Salvo que me quiera Preguntar algo Yo sobre Le quería preguntar Que opina Que opina Que los grandes medios De comunicación Estén presentando Estén ocultando Directamente La realidad De las cosas No estén dando Las cifras De No estén denunciando Las falsedades De las cifras De los muertos Estén presentando Casi una Arcadia Feliz Donde Pues esto es un mundo Está todo el mundo Feliz Entregándose Dándose abrazos Entregándose flores ¿Esto es sano Para una democracia? Que los medios De comunicación Estén en comandilla Con un gobierno Que está mintiendo Por activa Y por pasiva Mire Decía un técnico Un especialista En esta enfermedad Que en algunos medios De comunicación Se han vanagloriado De ir en contra De las decisiones De la Organización Mundial De la Salud Y es tan cierto Tan evidente Como que Por ejemplo Por decirle uno Por decirle Un tertuliano Habitualmente De la sexta Decía el 25 de febrero Del año 2020 Es más probable Morir atropellado Porque la mascarilla Para protegerte Del coronavirus Se mueva Y te tape los ojos Que por el propio Virus He visto He tenido He tenido La oportunidad De ver Un vídeo En el que Ferreras Este Adalid Del periodismo De la sexta Este que está Dando lecciones De forma Permanente Hablaba Cuando El ébola Por cierto Que ya en Ese vídeo Que he visto Ya tuvo un encontronazo Con Chani Este que Estaba en la tertulia Que era Este si que era Un comunista De los de antes Ya tuvo En ese vídeo Una discusión Con él Porque Este Este Maestro Decía cosas Verdaderamente Tremendas Pedía La dimisión De la ministra Daba lecciones De periodismo Cadena De errores Decía Decía además Que él Tiene memoria Y que le gustaba Incomodar Le gustaba Incomodar A aquel gobierno Oiga Un drama Absoluto No dejaba No dejaba De Meterse Con el gobierno Hasta extremos Inconcebibles Con ese tono De pimpollo Que tiene Delante De la cámara ¿Verdad? Y como me gusta A mí Dar nombres Este Este ahora Cuando habla Cuando habla De los muertos Y se O el país Por ejemplo Mire El país Hoy El país Titula En primera Madrid Tres mil Muertos Más De lo que Dicen Los datos De sanidad Oiga Oiga Que casualidad La noticia De que había Más muertos De los que Se decía Salió Porque el Tribunal De Castilla De Castilla La Mancha Dijo que había Muchos más O un desfase Entre los muertos Y los datos En Castilla La Mancha Bueno pues Hoy titula El país Titula En Madrid Tres mil Muertos Más Que equilibrio ¿Verdad? Que forma De Que forma Valga la redundancia De informar Cuando el Ministro De Sanidad Ha dicho Hoy Que las Instrucciones Que tienen Las comunidades Autónomas Es de informar Aquellos Fallecimientos Testados Los que No han Tenido Evidencias De que Sufrían De coronavirus El Ministerio De Sanidad Ha dicho Que esos No son Muertos Por coronavirus Y sin embargo Todos sabemos Que hay más muertos De los que Dicen esos datos Pero la cuestión Es Echarle siempre La culpa A alguien No pedir Responsabilidades A nadie ¿Por qué? ¿Y por qué es esto? Pregunto yo ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrirá esto? Pues Tiene que ver Con lo que dijo El ministro Del interior En una entrevista Que le han hecho En el correo Creo que esta semana Que dijo Literalmente Este gobierno No tiene Ningún motivo Para arrepentirse De nada Oiga Madre mía Oiga pero Que chulería ¿No? Joder Increíble Oiga En un gobierno En una situación Como esta Es aceptable Que pueda cometer errores Pero sea usted Sea usted prudente Sea No ejerza No ejerza Esa Esa Actividad Política Como si tuviera La toga Y las puñetas Puestas Por cierto Como este juez De Madrid El tal Seohane Este Que le Presentan Una Un Un escrito El sindicato De la policía Y les contesta Que no Y les da una lección Además de patriotismo Pero bueno Pero que es esto Que se dedique A escribir novelas Por el simple hecho De que ese sindicato De policía Le había pedido A sus mandos Que les dieran Instrumentos Para que les Impidiera Contagiarse Oiga Y sale El juez Y dándoles Una lección Oiga Además Les En fin Les abronca Pero bueno Pero esto que es Pues esto Debe ser porque yo Ando cerca De los 75 años Y hay cosas Que ya no No las aguanto Pero Pero que es esto Pero quien se han creído Estos Estos Que les llamaba yo No hace mucho La semana pasada Creo recordar Mamporreros La semana pasada Le llamaba usted Mamporreros Pero bueno Pero que es esto De que Cristina Almeida Por ejemplo Oiga En el programa Con Ferreras Delante Y por cierto Delante De un técnico Que suele llevarle En fin Lo suele tener ahí Ferreras Mario Vicioso Me parece O algo así Delante de él Le dijo Antes de la manifestación Del 8 De marzo Le dijo Cristina No, no Pero es que Aunque haya riesgos Del virus Es más importante El riesgo Del machismo Y por tanto Aunque haya riesgo Hay que ir a la manifestación No es que No es que No es que No lo supieran Es que sí se sabía Oiga, pero cuesta Algo Poder decir Como ha dicho Alguno de estos Oiga, me equivoqué Pero cuesta tanto Decir A todos aquellos Que le quitaban Importancia Al virus Decir Oiga No estaba En un buen estado De forma En aquel momento Cuesta tanto Decir Me equivoqué A lo mejor Ah no Es que estos no se equivocan Nunca Estos no se equivocan Tenían razón Cuando decía Que era la gripe ¿Verdad? Y siguen Diciéndonos Los que tenemos Que hacer A los que Decíamos Que había algún riesgo Es que tiene pelotas Esto Pero Pero ¿Cómo es posible? Yo En fin Mire He leído Que a una presentadora O periodista De la cadena De televisión La Fox En Estados Unidos La han quitado Porque dijo En un momento Determinado Que el virus Era como una gripe Como las gripes Y lo han quitado En previsión De que le pusieran demandas Oiga Si tuvieran que irse Todos aquellos Que nos dijeron A todos los que le oyen Que no tenía importancia Que era una gripe Cuando ya había muertos ¿Eh? Que era Una cosa De andar por casa Se mueren más gente Por la gripe Todos los años Y no digamos Algunos dicen En accidente De tráfico Se mueren más Al año Oiga Ni uno de esos Ha pedido disculpas Y ni la van a Y ni van a pedirle disculpas Don José Luis Porque Bueno pero Esos que nos llamaban Alarmistas Eh Es sociedad infantilizada Que se creía Todo tipo de bulos Que los técnicos Decían Oiga Mire usted Hay un En el gabinete De sabios Que debe de asesorar Al señor Sánchez Hay un señor Que debe ser muy bueno Se apellida Trilla Oiga Ese tenía que estar Pidiendo disculpas Hasta el mes de diciembre De este año Porque ese era El que lo quitaba Importancia A todo esto Pero Pero esto que es Pero esto que es Y entonces Este 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 Ferreras Eh Que En fin Parece descendiente Del que creó El periodismo En el mundo Este que da lecciones De todo Que da lecciones De todo Que Este Sigue dando lecciones Hoy también Y mañana Y pasado Y que Y que Y quitará Importancia Las cosas Eh Dirá que Van En fin Razonablemente Eh Y cuando Haya que contar De verdad Los muertos Los muertos Serán Muchos más Que los muertos Por Una gripe Serán Muchos más Que los muertos En accidente De tráfico Se No reconocerán Nunca Que se Equivocaron Como El El Ministro De El ministro Del interior Que haría mejor En proveer O haber Previsto La posibilidad De que Los funcionarios Salieran con Mascarilla A la calle Y no decir Que no salieran Con mascarillas Porque eso Alarmaba La sociedad Es que tiene Es que tiene Narices Lo que Lo que ha pasado Aquí Bueno pues Con todo lo que ha Pasado Si usted me Permite Sería muy Conveniente Que Se llegara Al máximo Acuerdo Posible Porque tenemos Por delante Una crisis No solo De salud Tenemos una crisis De Económica Espeluznante Y el que pretenda Sacar Réditos Electorales De esta Pandemia Va dado Y para eso Ni el gobierno Tiene que dar Mítines Que los da Todos los días Además Todos los días Salen Cuatro o seis Y no sé cuántos Salen en la televisión ¿Verdad? Ni dar mítines Desde el gobierno Ser prudentes Ser generosos Ser Inteligentes ¿Eh? Ser mayores Ser adultos Y aprender Que si quieren hacer Unos pactos De la Moncloa Hay que hablar Menos De ellos Y trabajar Más En ello Y esos acuerdos Siempre se han hecho Debajo de la mesa Es decir Privadamente Porque Si se hacen Públicamente Es la mejor forma De que no haya Ningún tipo De acuerdo Don José Luis Corcuera Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo Al rojo Y le deseamos Que se siga usted Cuidando muchísimo Tenga mucho cuidado Yo soy personal Yo soy personal de riesgo Yo soy personal de riesgo Pero mire usted Cuando Alguien me da lecciones De lo que debo de hacer Y resulta que las lecciones Que me daba Están equivocadas Y ahora me quiere Seguir dando lecciones De lo que tengo que hacer Sobre texto De que su credibilidad Está por encima Y su ego Por encima De la media No me queda más remedio Que considerarle Un cretino Pues ha quedado Bien claro La consideración Que tiene A ese famoso Presentador de televisión Un fuerte abrazo Don José Luis Cuídese mucho Un abrazo Han escuchado ustedes Al ex ministro del interior Don José Luis Corcuera Y como Califica Pues a ese personaje Amigos Que pues Ha hecho de esta pandemia Hizo casi Pues En vez de informarnos Del peligro Que corríamos Con esta pandemia Pues empezó A hacer Lo que hace siempre Sectarismo político Para ocultar La verdad Y aquí están los resultados Porque todos los periodistas Tenemos Una obligación De contar la verdad Y una responsabilidad Con nuestro público Algunos son los irresponsables Y como ha dicho Don José Luis Pues lógicamente Esas irresponsabilidades Les da exactamente lo mismo Porque son millonarios Y la gente No le importa nada Es que esto es tremendo Que se vaya ahora A rescatar Entre comillas A estos dos grupos A estos dos grandes grupos De comunicación Que todo el mundo Los conocemos Es increíble Que se les den Primero 15 millones Cosa que ya Es que Al común De los españoles Ya De nuestro dinero Repito De nuestro dinero Ya nos tendría Que desasperar totalmente Pero que ahora Posteriormente Les den 100 millones Solamente tiene un calificativo Compra de voluntades Compra de voluntades Con nuestro propio dinero Cuando a nosotros Se nos está cercenando La verdad Y encima Cuando se nos está manipulando Esta es la auténtica verdad De todas estas cuestiones Esta compra de voluntades Lo que lleva Es a preparar Este segundo escenario Que nos vamos a encontrar Que va a ser El encontrar Este otoño Posiblemente Pasado el verano Cuando esto La epidemia Ya decaiga un poco Nos encontremos Una guerra política Y ahora necesitan Los medios de comunicación Para preparar Esa guerra política Donde nos van A machacar con datos Repito Datos falsos Repito Falsos Para callar precisamente Toda esta serie de querellas O la posibilidad De que se forme Un frente común De la sociedad civil Contra este Maravilloso Maldito gobierno Que tenemos Quiero Voy a ponerte un vídeo Voy a poner A todos ustedes Quiero ponerles un vídeo Amigos Porque un tercio Del Congreso Cobrará sobresueldos Por presidir comisiones Pese a estar suspendidas Ya sabíamos La semana pasada Les hablamos De que los políticos Van a cobrar Las dietas Por desplazamiento A pesar de que Ninguno se ha desplazado Y mientras tanto El resto de la población A callar Y a pagar impuestos Los autónomos A seguir pagando cotas Aunque no facturen nada Y pasando Los recibos De la seguridad social Sin Un día antes Para que Nadie se dé cuenta Vamos a ver El siguiente vídeo La paralización La paralización De las comisiones Parlamentarias En el Congreso Desde el pasado 12 de marzo No impedirá Que los diputados Que son miembros De mesas De estos órganos Cobren los sobresueldos Del último mes Peso al no haber tenido Actividad Por la crisis Del coronavirus Según fuentes parlamentarias Consultadas por OK Diario Tales comisiones Con funciones legislativas Y de control al gobierno No han celebrado Ninguna reunión telemática Un total De 132 diputados Pues vean ustedes Una vergüenza más Una vergüenza más Estos son Los padres de la patria Nuestros representantes A los cuales No conocemos a ninguno Porque yo no sé Si conocen al diputado Que usted le representa Yo no Ni a mi diputado Regional Ni al nacional Ni al local Ni al concejal local Pero ellos sí Siguen cobrando su sueldo A pesar de que no trabajan Don Fernando Martínez Dalmão Bueno pues esta es otra más De la que tenemos Aparte de tener Secuestrado un parlamento Como lo tiene el señor Sánchez Resulta que es que Yo lo que Lo que no entiendo Es como estos señores Que están a cuenta nuestra No se dan de alta En el epígrafe de autónomos Porque se les acababa Absolutamente toda esta clase De prebendas Porque si no vais a trabajar No cobráis Que es lo que nos está pasando A los autónomos Que es lo que nos está pasando A los que tenemos empresas Es lo que nos está pasando A muchísimos españoles Si vosotros no vais al parlamento Por las cuestiones que sean Prueba de ello Que muchos diputados socialistas Es que Es que bueno No diputados socialistas Y otra serie de diputados Es que no los vamos a conocer En la vida Porque ocupan el escaño Y están por estar Para cobrar Para cobrar Si no vais a trabajar No cobráis Que es lo que nos pasa A nosotros Esa es la realidad Vosotros tendríais que estar Dado de alta Como autónomos Repito Como autónomos Hacer vuestras declaraciones De IVA De IRPF Hacer vuestras declaraciones De renta Y no estar A la mamandurria total Que nos está costando Muchísimo dinero A lo que son ahora mismo La depauporada Clase media Que casi no existimos ninguno Porque nos estamos arruinando Nos estáis arruinando Y estáis acabando Con el tejido industrial Pues ahí quedado La respuesta A los políticos Que cobran Sin trabajar Cobran Sin trabajar Incluso Las dietas De desplazamiento Y las dietas Por comisiones Que no se celebran Ahí queda La catadura moral De nuestros políticos Y amigos Vamos hablando De catadura moral Vamos a ver Lo que dice El programa de Monedero Que azuza el odio Contra el ejército Y la policía No debemos aplaudirles Dice Iranzu Varela Sí señores Dice este personaje Que no hay que aplaudir A la policía Ni al ejército Porque ya le pagamos Y entonces Están cumpliendo Con su misión O sea La misma teoría Habría que aplaudir Con los sanitarios ¿Por qué aplaudimos A los sanitarios? Porque se están comportando Como unos héroes A las limpiadoras A los sanitarios Que están luchando Contra esa enfermedad Al igual Que los cuerpos De seguridad de Estado Están luchando Como héroes Aunque le paguemos Le estamos pagando poco Por lo mucho Que están haciendo Por este país Sacamantecas Vamos a escucharla Hablando de policía La otra clave No aplaudas A la policía Ni al ejército A ver Esta gente Forma parte De lo que se llama Las fuerzas de seguridad Del Estado Así que Si por alguna razón Ves A un miembro De las fuerzas De seguridad Del Estado Ayudando a alguien Haciendo el bien Que no se te olvide Que es su trabajo Que les pagamos Por ello Así que Ya les pagamos No hace falta Que les aplaudas Y por si no te has enterado Y eso significa Que o no tienes balcón O no sales al balcón O no estás viendo Los informativos Y las redes sociales Se están aprovechando Estos momentos De excepcionalidad Y las fuerzas De seguridad del Estado Lo están haciendo Para Pasarse un poquito Por alto Los derechos humanos Para considerar Que se puede Aplicar La brutalidad La desproporcionalidad Bueno Para En todo caso Para Ejercer la violencia Desde una perspectiva Para nada legítima Mucho más que antes Yo estoy alucinando Lo que dice esta muñeca Chuchona Amigos Porque es que es increíble No solo Dice que no aplaudamos A los cuerpos De seguridad del Estado Y al ejército Porque ya le estamos pagando Sino que Además Miente Miente como una bellaca Al decir Que los cuerpos De seguridad del Estado Están vulnerando Los derechos humanos O sea Esta gente Que se está jugando La vida Que va sin protección Para que El país funcione Que no haya desorden Los militares Que están yendo A la residencia Desinfectando A la residencia Creando Hospitales militares Y dice esta sacamanteca Que están vulnerando Los derechos humanos Pero ¿Qué bazofia Estás hablando? Bueno Yo estoy A esta insensata Porque es una auténtica Insensata No sé si será Señora, señorita O lo siguiente A esta insensata Le diría Que yo al que quiero ver Es al Bardem Ayudando En los hospitales A Wyoming Entregando dinero Que él también es médico Y yendo a los hospitales Y jugándose la vida Como lo hacen Muchos policías nacionales Médicos Guardias civiles Y gente del ejército Y toda esta patulea De gentuza Que lo único que hace Es salir en las televisiones Y para ganar dinero Dando la cara En primera línea Como la ha dado el ejército En Afganistán En las fronteras de guerra Haciendo acciones humanitarias Yo todavía quiero ver Como algunos de los famosetes Que se van en la televisión Con sus propias manos Ayuden a los enfermos Ayuden a los muertos Y puedan estar Realizando alguna función social Y no saliendo Las manifestaciones Insultando Saliendo por la televisión Oyéndose A paraísos fiscales O paraísos económicos Como lo hace Bardem A vivir muy bien En Estados Unidos Pues si quieren seguir viendo Lo que dicen personajes siniestros De esta banda De los morados De los procomunistas Pues tenemos que escuchar A Gloria Santiago Incalificable amigos Un mensaje contra la derecha De nada más y nada menos De la vicepresidenta Del Parlamento Balear De esas que cobran el sueldo Sin ir al Parlamento Escuchen lo que dice Esta cara dura Bueno Por un lado el gobierno Sacando medidas y ayudas Que tratan de proteger De sostener De aliviar A quienes peor Lo están pasando En esta crisis económica Sí Justamente eso Esos que en el 2008 La derecha dejó en la estacada Por otro lado en casa Nuestro sistema de valores Está cambiando Lo veis ¿no? Hemos pasado del individualismo El liberalismo El consumismo sin frenos A comprobar que se puede vivir Sin consumir tanto como antes Aplaudimos a los servicios públicos Cada tarde Esa idea de cuidarnos Hay una nueva idea de comunidad Y entre tanto A la derecha Le explota la cabeza Como no entienden Que se rescate a la gente Y no a los bancos ¿Qué hacen? Pues ponen en marcha La maquinaria que esparce mentiras Para mantener sus ideas Y su poder Es lo de siempre Pero ahora es más bestia En programas de televisión Han tenido que dedicar Secciones enteras A desmentir bulos Hasta 360 bulos Desmentidos Desde que empezó la crisis Pero a ver ¿Qué estáis haciendo? Publicando noticias falsas Alentando a la división Inventando datos De verdad Qué pestazo a cloaca Ahora era el momento De demostrar ese sentido Del orden Y de la responsabilidad Que decís tener Con vuestro país Hombre, por favor Que esto no es un juego Para ver quién gana Las elecciones Gente, ¿os vale esto? Para comprobar Que los golpes de estado Ya no son pegando tiros En el congreso Ahora se dan En las redes sociales En algunos medios De comunicación Orwen Allá donde esté Debe estar comiendo palomitas Amigos Increíble Está hablando de cloaca La verdad que su boca Es una auténtica cloaca Porque sale sola De porquería De golpe de estado Si alguien está dando Un golpe de estado Utilizando el estado De alarma Es tu jefe Es tu jefe Hija mía Estás hablando Que si la derecha Abandonó A las personas En el 2008 En el 2008 Que yo sepa Gobernaba un tal Rodríguez Zapatero Y fue el que Hundió España la arruinó España la metió En el fango Y todavía Nos estamos recuperando De esto ¿Estás diciendo Que tomas medidas? Que tomas Que este gobierno Está tomando medidas Para ayudar a la gente ¿Cómo? Pero si ni siquiera Ha comprado los test Para empezar a parar La pandemia de una vez Si ni siquiera Ha comprado mascarillas Si ni siquiera Ha comprado respiradores Para salvar a la gente Si ni siquiera Se tomó a risa Todas las advertencias De que venía una pandemia Pero si lanzó A la gente A la calle Para que se contaminara Con el coronavirus Que este gobierno Está salvando a la gente Pero si la está Llevando al matadero Pero que chiste malo Me estás contando Y que encima Yo tenga que pagar A esta Con Con mis impuestos Que me tenga que levantar Yo todos los días A las a las de mañana Que tenga que estar Trabajando siete meses Para pagar impuestos Para pagar a estas Acamantecas Venga Ya vale Ya vale la broma Ya vale la broma Además a esta señorita Habría que decirle Mire indocumentada Si aquí alguien busca Ayudar a la gente Es la pequeña y mediana empresa Son los empresarios Los que se han comido La anterior crisis Los que nos vamos a comer La siguiente crisis Que es lo que queremos Crear puestos de trabajo Infraestructura Crear tejido industrial Luego tú hablas De consumismo Cuando tú estás saliendo En las televisiones O en los medios Y estás diciendo eso Cuando lo que tendrías que hacer Era crear puestos de trabajo Y decir Yo he creado 200 puestos de trabajo O como Amancio Ortega Diciendo He entregado 40 millones de euros Esta puestos de trabajo Ningún puesto de trabajo Todo lo contrario Con su política Seguramente Que destruirá puestos de trabajo Nos vamos a ir a publicidad Amigos Nos vamos Pero no se vayan ¿Por qué? Porque tenemos La información clara De ese informe De la inteligencia norteamericana Que nos decía Ya en el 2017 Que había un coronavirus Y que había que prepararse Y también amigos El vídeo definitivo Que nos va a explicar Por qué el coronavirus No llegó a Pekín Ni a Shanghái Y sin embargo Está recorriendo Todas las grandes capitales Del mundo ¿Por qué el coronavirus Amigos Se paró En seco En China En las dos grandes Metrópolis chinas? Todo eso Lo vamos a descubrir Después de la publicidad España No va a tener Como mucho Más allá De algún caso Diagnosticado ¿Qué le diría usted A una mujer Que está dudando En ir o no A la manifestación Del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida Que le va a su vida Y el motivo es El miedo No hay una razón Médicosanitaria Y que no hay Ninguna razón De salud pública Que aconseje Tomar ninguna medida O que impida La aceleración De eventos De este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos Que los medios Estábamos siendo Demasiado alarmistas Con el coronavirus ¡Vamos a la vida! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos ¿Vale? Con la incompetencia De Pedro Sánchez Amigos Si juntamos Las dos cosas Nos destruye El país En dos meses Para que no se vuelva A repetir Colabora Con nosotros Y lucharemos Por ti El país De Pedro Sánchez El país El país Gracias.